Vámonos a Puebla con nuestro compañero Antonio Morán. ¿Cómo están las cosas? Por allá empiezan las lluvias. Antonio, ¿cómo estás? Efectivamente, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludos desde la Sierra Norte del Estado de Puebla. Sí, las lluvias en realidad comenzaron desde el mediodía de este miércoles y en efecto, conforme fue avanzando la tarde-noche de este miércoles, se fueron intensificando un poco más. A partir de las nueve y media de la noche de este miércoles, las lluvias incrementaron a lluvias torrenciales durante toda la noche. La lluvia permaneció de una manera constante y fuerte. Y bueno, pues hasta este momento se siguen registrando diversas precipitaciones. Entonces, las autoridades han instalado por lo menos cinco refugios temporales para, bueno, pues como manera preventiva llevar ahí a algunos habitantes de esta región de la Sierra Norte y Nororiental del Estado de Puebla para evitar alguna contingencia o alguna afectación, alguna pérdida humana durante la noche de este miércoles y madrugada de este jueves, que bueno, se impactó de manera formal lo que ahora es la tormenta tropical Franklin. Estos cinco albergues o estos cinco refugios temporales se ubican en los municipios de Guauchinango, Cuetzalán, Tezuitlán, Guadalupe Victoria y Coxcatlán. Hasta estos puntos, algunas personas llegaron desde la tarde de ayer donde se les ofrecieron pues algún lugar para dormir y también alimentos. En estos momentos puedo comentarles que la lluvia aún continúa en la región norte y nororiental del Estado de Puebla. No se ha reportado hasta este momento algún deslave, alguna afectación a vivienda, algún cierre de caminos, algún cierre de circulación a carreteras. Sin embargo, bueno, pues sí puedo decirles que las autoridades no han bajado la guardia en estos momentos porque dicen que a partir de, bueno, pues estas horas es cuando la Tierra, después de tanto tiempo de lluvia, la Tierra a partir de estos momentos comienza a resentir el reblandecimiento y bueno, pues en las próximas horas también habría que estar pendientes. No se descarta que, bueno, hubiera algunos deslaves ya que han pasado por lo menos unas ocho horas de lluvia permanente y constante. Y de eso estaremos pendientes, Antonio. Entonces estamos en comunicación para que nos reportes ya con la luz del día cuáles han sido las consecuencias. Gracias por ahora. Gracias. 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 Gracias.